Araceli Mora, te amo mi vida linda Rosalba Valega, el amor de Lulvis Pérez En este día tan especial para ti No te imaginas lo que me hace feliz Poder cantarte, madre querida Era mi sueño poder estar aquí Y en tu ventana yo expresara mi sentir Con mucho gusto te canto mi vieja linda Quiero que no te preocupes cuando me ausento de ti Tú sabes que aunque lejos siempre te llevo en el alma Me siento orgulloso porque aún te tengo aquí Y le pido a mi Dios que todavía no te me vayas Me siento orgulloso porque aún te tengo aquí Y le pido a mi Dios que todavía no te me vayas Te quiero Mi vieja linda te llevo Aquí en el alma te quiero Dios te bendiga mi vieja Hoy y mañana Porque tú no sabes lo feliz que me hace Aún tenerte conmigo Madre de alma te quiero Mi vieja linda te llevo Mi vieja linda te llevo Aquí en el alma te quiero Dios te bendiga mi vieja Hoy y mañana Yolani Pérez La madre más linda Argemiro Ospina Y Gloria Castaño Buenos amigos Mi sueño siempre será verte feliz Y me emociono si te veo sonreír Al yo cantarte Al yo cantarte Madre querida Era mi sueño poder estar aquí Y en tu ventana yo cantar para ti Con mucho gusto te canto mi vieja linda Sabes Lo feliz que soy cuando estoy cerca de ti Esos momentos lindos no lo cambiaría por nada Me siento orgulloso porque aún te tengo aquí Y le pido a mi Dios que todavía no te me vayas Me siento orgulloso porque aún te tengo aquí Y le pido a mi Dios que todavía no te me vayas Te quiero Mi vieja linda te llevo Aquí en el alma te quiero Dios te bendiga mi vieja Hoy y mañana Porque tú no sabes lo feliz que me hace Aún tenerte conmigo Madre del alma te quiero Mi vieja linda te llevo Aquí en el alma te quiero Dios te bendiga mi vieja Hoy y mañana te quiero Mi vieja linda te llevo Aquí en el alma te quiero Dios te bendiga mi vieja Hoy y mañana te quiero Dios te bendiga mi vieja Gracias por ver el video